Te apareces y luego te vas Y me voy de aquí porque no tengo que sufrir Después de que todo lo entregué y encima perdí Estoy desesperada, cansada, aterrada, a medio vivir Es que no te mereces alguien como yo que te quiere morir Me has desilusionado, esperaba bastantes más cosas de ti Y debo confesarte que muero por amarte Pero no es justo para mí Me arriesgué, te dio oportunidad Según tú ibas a cambiar, hablaste solo por hablar Fue poco lo que llegué a decir No hubo tiempo para más Mala elección fue decidir Sentir Y me voy de aquí porque no tengo que sufrir Después de que todo lo entregué y encima perdí Estoy desesperada, cansada, aterrada, a medio vivir Es que no te mereces alguien como yo que te quiere morir Me has desilusionado, esperaba bastantes más cosas de ti Y debo confesarte que muero por amarte Pero no es justo para mí Estoy desesperada, cansada, aterrada, a medio vivir Es que no te mereces alguien como yo que te quiere morir Me has desilusionado, esperaba bastantes más cosas de ti Y debo confesarte que muero por amarte Pero no es justo para mí Para mí Para mí Te apareces y luego te vas No me busques nada más Estoy cansada de esperar No me busques nada más No me busques nada más Resumes del Espíritu Gracias.